Creo que lo bueno de este debate es que tiene la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos exponer y podamos preguntar. Javier, por sí o por no, te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? ¿Por sí o por no, vas a privatizar Vaca Muerta, como dijiste en el programa de Chiche Helblum, sí o no? ¿Por sí o por no, vas a dolarizar la economía, como planteaste en la carta que le presentaste a la justicia electoral, sí o no? ¿Por sí o por no, vas a privatizar Ríos y Mares, como planteaste en la carta que presentaste a la justicia en tu programa de gobierno, sí o no? ¿Por sí o por no, vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque el boleto, si vos agarrás y te fijás, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, primero tendrías que multiplicarlo por seis. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Con lo cual mentiste ahí. Pero además nosotros queremos atacar, además, la parte que tiene que ver con los impuestos. Con lo cual lo llevaría a la mitad. Y te voy a decir algo. No, no vamos a tocar las tarifas. ¿Sabes por qué? Porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. Y cuando la economía se recupere, la economía va a poder pagar esas tarifas. ¿Y sabes cuál es el problema tuyo? Que vos, ¿sabes qué? Nos reventaste los ingresos. Con vos, como Ministro de Economía, cayó 33% los ingresos. Que ya venían cayendo antes con Macri. Y te voy a decir más. ¿Sabes qué? Si tuviéramos los mismos ingresos que teníamos la convertibilidad, igual antes de tener la miseria que tenemos ahora con vos de 350.000 pesos, ¿sabes qué? Tendríamos 1.800.000. Mirá la miseria que generaste. Después, digamos, ¿sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central. Porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros. ¿Sabes cuántos nos robaron ustedes con la emisión monetaria en los más de 20 años que salimos la convertibilidad? 280.000 millones de dólares. De hecho, el gobierno delincuente en el que vos participás nos están robando 90.000 millones de dólares. Y este año te está llevando de esa manera 25.000 millones de dólares. ¿A quién querés seguir jodiéndole la vida con robarnos con la inflación?